Que me están dudando de mi capacidad de poderme acercar. Ella se va a quedar tranquilita ahí, ¿verdad? Vente para sacarme una foto. Vamos a inmortalizar este momento. ¡Agítate, Mari! ¡Agítate, Mari! ¡Agítate! ¡Ay, Dios mío! ¡No me paro! Ya Mari puede pasear. ¡Ay, Dios mío, Santo Dios! ¡Mira cómo la agarra! ¡Ay, Dios mío! ¡Me voy acá! ¡Mira!